Hola de nuevo simpatico seguidores, son las 12.50, estamos pasando por el puente, esto es el mar menor, vídeo número 3, sábado 11 de junio de 2022. Como estáis viendo, voy haciendo vídeos cortos para que no se hagan largos y los podáis ver, o sea que los vídeos ni siquiera, que subo de 3 minutos, lo veis como yo veo los vuestros, yo veo siempre los vuestros, os dejo likes y comentarios y me molesta mucho que no veáis mis vídeos, si no os gusta mi youtube, pues borraros de mi youtube y listo, el nuevo rollo del vuestro. Pero no veo justo, que yo os visite a diario, deje comentarios, deje likes y vea vuestros vídeos completos, malamente sean de 14 minutos, porque de 14 minutos es que no los ve nadie, a no ser que sean muy muy interesantes, por eso hago estos vídeos así, de un minuto o de segundos. Y nada, hasta el próximo vídeo que va a llegar, deciros que yo me mareo en el esto, no hay mucho movimiento, hasta luego.